Arrancamos con la etapa de conexión, un periodo que estábamos esperando, que era básicamente poner en funcionamiento lo que es el sistema. Así que se arrancó ayer, un día particular, así que estamos conformes y contentos con el avance. Bueno, hay conexiones ya previstas de forma semanal. ¿Cómo es esta etapa? Digo, para también calmar las ansiedades de los vecinos que quieren, lógicamente a partir del primer caso, conectarse ya. Sí, tenemos nosotros un proyectado y bueno, vamos en ese camino, pero bueno, tenemos cuestiones ajenas, como es las cuestiones climáticas, ahora justamente se largó a llover, y bueno, hay cuestiones de suelo y de obra en sí que van surgiendo a medida que estamos haciendo las aperturas de zanja, así que nada, paciencia que se va avanzando bien, así que nada, estamos conformes. ¿En promedio, en cuántas horas se logra hacer el zanjeo y la conexión? Más o menos tres, cuatro horas, cuatro horas. Sí, sí. El zanjeo después hay que hacer las pruebas, todo lleva su tiempo, porque lógicamente todo tiene su inspección. Bueno, aquí hay un factor determinante, si se quiere, que es el tema de los niveles. Sí, sí, sí. No, pero ya tenemos el conforme ahora que nos entregó la empresa, así que ya previo al trabajo que tenemos que realizar, ya tenemos una noción y una idea de lo que tenemos que trabajar. El vecino ya tiene que acondicionar, probablemente, la cámara de registro, ¿cómo es esto desde el punto de vista de la conexión domiciliaria? Sí, previo a la conexión que se va a hacer en lo que es la red en sí, el vecino tiene que tener su obra domiciliaria ya completa, armada, se va y se inspecciona, haber presentado plano y demás, y una vez regularizado toda la parte burocrática, se efectúan las conexiones en la calle. Vecino conectado, ya ingresa al sistema, el sistema depende de una cantidad X de vecinos para poder tener ya flujo constante durante todo el recorrido. Sí, sí, una vez que se conecta ya están usando el servicio, nosotros hasta cumplir con la cuota que necesitamos mínima para que el flujo del agua residual llegue a la planta, vamos a tener que ir haciendo algunas maniobras de impulsión. Bueno, para también tener determinado, ¿hay zonas que son más prioritarias que otras en esta primera etapa o por el tema propio de la geomorfología que tiene la DELA? No, nosotros... ¿Tanto un vecino de la zona alta como de la zona baja? Sí, atendemos los... Hay casos puntuales que tienen una complejidad, que bueno, estamos tratando de... Ya tenemos pensado los que quedan bajo nivel, de cómo de alguna manera con un bombeo interno, tratar de que sea lo menos costoso posible, se puedan conectar a la red y serían los casos más complejos que se nos van a presentar. Bueno, el personal municipal está afectado a la conexión a la red, pero todo lo domiciliario lo tiene que hacer el vecino. Sí, lo que es la conexión a la red, también está tercerizado en contrato de servicio con una cuadrilla de trabajo y la parte domiciliaria, el vecino tiene que conseguir su profesional que le efectúe la obra. Es incluso la reparación de vereda que... Cualquier sea la modificación que tenga que hacer en la red, cualquier sea lo que haya que ampliar o lo que sea, tiene que contratar a alguien, lógicamente como cualquier obra. Bueno, vamos a seguir insistiendo que previamente a todo lo que estamos describiendo, tienen que pasar aquí por la oficina de saneamiento para complementar los aspectos fundamentales documentales. Sí, sí, y además sea cual sea la consulta o si necesitan una visita al domicilio por cuestiones técnicas, también nosotros no tenemos ningún problema, nos acercamos y tratamos de ayudar y asesorar al vecino.